Hola, muy buenas a todos. Aquí un BEMED en un nuevo episodio de Roots of Tasha. Y bueno, tenemos que regar, como ya sabéis. A ver, vamos por aquí a coger las herramientas y una vez que terminemos con el riego, pues nos pondremos con el otro riego, el riego automático. Vale, de momento por aquí la cosa marcha. Vale, tenemos que mejorar muy probablemente esta regadera, aunque no sea 100% necesaria, porque bueno, al final... ¡Ay, hombre! Aquí la he cagado. Podríamos haber regado todo esto perfectamente y no va a ser así. Bien, perfecto. Rellena aquí y ahora a ver si tenemos más polvo para poder echar. Pero antes, vamos a ver a nuestros animalitos. A ver, coge la flauta. Ahí estamos. Dos, tres, cuatro... Barre aquí. Cinco, seis... Siete... Ah, este ya lo habíamos dado. Vale, es mejor. Venga, y ahora a la parte de arriba. Perfecto. A ver si me ha ido un jabalí. Seguro que es el jabalí que nos queremos quedar, fijo, porque eso es así. Pero bueno, a ver si lo encuentro ahora afuera, que no será muy difícil. Ahí está, perfecto. Y nada, con eso estamos. No tenemos nada que cosechar. Sí que vamos a dejar, eso sí. Ah, mira, vamos a poner a hacer más vino. Vale, pongo eso por ahí. Ahí va el vino. Uy, espera. Deja esto aquí. Y vamos a dejar los minerales que tenemos ahora mismo encima. Uy, mira. Aquí tenemos esto. Vale. Queso de leche con setas. Vamos a poner vino a hacer en esta ocasión. A ver, primero de todo, vamos a ir dejando estos minerales por aquí. Claro que sí. Igual que estas garras, esto también. Y por lo demás, nada. Dejamos aquí esta caca. Y en principio nada. Vale, vamos a traer el vino que tenemos por aquí. Y vamos a ponerlo para que se vaya haciendo. Vale, de momento el queso lo vamos a dejar un poco aparcado. Pero yo creo que el vino nos va a resultar más... Más económico. A ver, deja esto por aquí. Y a ver qué era lo que tenemos que añadir aquí. Inspeccionar. Vale, madera noble o cualquier hierba. Vale, vamos a poner una hierba y madera noble. A ver qué es lo que sale mejor. A ver... Ahí vamos. Y luego por aquí, madera noble. Vale. Mira, por aquí tengo este. Pongo aquí una hierba. Decía cualquier hierba. ¿Esto no es una hierba? Vale, parece que esto no es hierba. Estoy poniendo esto. Pues la citronela para mí era hierba, pero bueno. A ver, hierba... No sé. Hierba medicinal... Hierba. Orégano a secas. Venga, me vale. Agarramos. Y venga, a ver si el orégano sí que podemos hacerlo. Va a ser vino caliente. Pero bueno. Uy, mira, si aquí también está este otro. Pues venga, dale caña. Otro vino. Ahí vamos. Por ahí. Y a ver si... Si con esto va... Va funcionando todo. Perfecto. A ver, deja por aquí esto. Vamos a ir a donar los quesos que tenemos. A ver, vente por aquí. Vamos a recoger esto y aquí estamos. Y los cuatro quesos, que son 289 cada uno. Están muy, muy bien. Y perfecto. Vamos a mirar, no obstante. Ayuda, agarre, que a desarrollar. Pero esto aún me falta 30.000, así que aún estamos lejos de eso. Bien, vamos entonces a ver el sistema de riego, creo yo. Que será lo mejor. A ver, vamos allá. Vale. Entonces, podemos poner esto por aquí. Había dicho que son 9 hacia cada lado, si no me equivoco. Vale. Ponlo ahí. Y ahora necesitamos... Esto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vale. Tenemos que craftear más agujeros de estos. ¿Para esto qué hace falta? Piedra y fibra. Bueno, hace falta bastante. ¿Qué me falta? A ver. Vale, piedra tenemos de sobra. Lo que no tenemos de sobra es fibra. Vamos entonces a por fibra. A ver. A ver si hoy podemos dejar esta parte hecha. Y aunque no vayamos... Aunque hoy no lo sembremos, pues dejarlo lo mejor posible. A ver. Pongo esto para ir abriendo aquí camino. Bien. Y muy posiblemente sea el momento de mejorar alguna herramienta. Lo que no sé es si tengo suficiente material. Eso sí que es verdad que lo desconozco. Pero bueno. Ahora lo miraremos. Voy a ir yendo hacia aquí. Bueno. Vente para acá. A ver si está por aquí la señora Ape. Bien, aquí está. Vamos a ver lo que nos costaría mejorar alguna de las cosas. A Ginko le encanta las piñas de pequeña. Me pregunto si le seguirán gustando. Vale. Necesito madera noble. Madera noble. Bueno, lo bueno es que puedo mejorar cualquier cosa. Eh, mira. Pues por qué no. La regadera, que es lo más caro. Son 800, eh. Y además ahora no tengo que ir a por madera noble. Así que perfecto. Sin lugar a dudas. Ven por aquí. Vale. Ahí estamos. Coge el hacha. El hacha también lo tengo que mejorar. Pero bueno. Ya lo mejoraremos. A lo mejor incluso en este episodio. Son dos días. Así que aunque no termine. Si pudiera ser que mejorásemos. Vale. Necesito comer. La laitana. Vamos allá. Perfecto. Pon de nuevo la oz. Badaña para nosotros. Ahí. Hacia enfrente. Vale. Lo que no sé es. Cuánta fibra tengo. 58. Ni tampoco sé. Cuánta me va a hacer falda. Fijaos. Cuánta cantidad de madera. A ver. Corta aquí. Aquí. Por ahí. Por aquí también. Vale. Pues venga. Vamos a ponernos manos a la obra con esto. Que tengo por aquí. Y a ver hasta dónde puede llegar. Bien. A ver. Grafteame aquí. Vale. 16. No era lo que yo pensaba. Pensaba que íbamos a hacer mucho más. Pero bueno. Vale. Entonces. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Y 9. No se pueden conectar más zanjas. Vale. Ahora necesitaríamos. Eh. ¿Qué es esto? Extensor de regadío. Vale. Si ponemos el extensor aquí. ¿Qué pasaría? A ver. Vamos a encender. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal va el asunto? A ver. Ponte esto. Y lo que quiero ver. Es hasta qué punto riega. Vale. Solo riega uno a cada lado. ¿Vale? Entonces este extensor de regadío. Yo creo que no nos hace falta. A ver. Efectivamente. Con esto así. De sobra. Bien. Perfecto. Vale. No te queda energía. Descansa. Vale. Vamos a comernos esto. Vale. Y aquí. A ver hasta dónde llega. No se pueden conectar más zanjas a esta bomba. ¿Por qué? Porque no se puede. Necesitamos poner esto. ¿Por qué? A ver. Vale. Vamos a ver si así. Vale. Pero esto lo que tengo es que rotarlo. Elimínalo. Sí. Vale. Así. Perfecto. ¿Por qué no...? Vale. Sería hasta ahí. Más o menos. Vale. ¿Y esto por qué no va? A ver. Vamos a... Drenar y vamos a darle otra vez. A ver si ahora... Se llena. Vale. Ahora sí. Perfecto. Vale. Creo que lo mejor sería seguramente... Poner por aquí otro de estos. Lo que pasa es que... A ver. Déjame... Déjame ver. Déjame ver. A ver. Con esto como... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Y cada uno de estos... ¿Cuánto da de más? Extienden los canales de regadío. ¿Pero ilimitadamente o cómo? Vale. Tal vez aquí lo mejor sería... Poner otro chisme de estos. ¿Cuánto cuesta? Dos hilos y bastante madera noble. Vale. Bueno. De momento... Así me sirve. Por aquí tendríamos que poner... Conectar a la bomba. Zanja. Bueno. Eso es lo de menos. No. Realmente no va aquí. Realmente va... Por ahí. Ahí. Vale. Pues... Vamos a ver si podemos hacer algo de hilo. Hola abuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ver si le compro algo. No sé exactamente qué comprarle. Pero... Bueno. Espera. Es que no sé qué plantea aquí. No sé esto qué es. A ver. Sésamo. Vale. Pues cómprale... Bueno. No vamos a plantar cualquier cosa. Vamos a plantar, por ejemplo, un tomate. Que tengo ya semillas. Y listo. Perfecto. Vente para arriba. A ver. Vale. Coge esto porque no sé si con cacas me servía también. A ver. Con estiércol de caballo. Cualquier concha y cualquier hueso. O huesos directamente. Vale. Entonces tiene que ser cualquier concha. Vale. Así. Vale. Voy a venir por aquí. A ver si tenemos la concha de... Que sale aquí en el río. Estaría bien. Porque así podríamos poner esta. A ver. No. No está. Hoy no hemos tenido suerte. Y no está. Pues nada. No hay problema. Vengo por aquí atrás. No sé por qué vengo por aquí realmente. Y ahora lo que voy a hacer es poner por aquí todo este polvo. A ver. Vente para acá. Bien. Se acabó. Vale. Dejo aquí todo esto entonces. Bien. Perfecto. A ver. Coge... Esto. Coge esto. Vamos a ver si podemos pescar un poco. Ya que estamos. Y hoy no hemos hecho gran cosa la verdad. Pero bueno. Ya tenemos el sistema de riego. Podríamos plantar algunos tomates. Eso sí que lo podríamos hacer. Mira un tic tac. ¿Cuánto tiempo hacía que no veíamos un tic tac? Desde la pasada primavera evidentemente. Vale. Otro por aquí. Y... Vale. Supongo que pescaremos como unos cuatro. Bueno, cuatro no. Ocho. Y así mañana tendremos algo de inversión. Así que podemos donar los peces que tenemos. Y ni tan mal. Mira. Por aquí tenemos un pez mejor. Maravilloso. A ver si va subiendo rápido. Un astrólogo. Me ha visto por al lado de la piedra y ha dicho fuera. Bien. Lo raro es que los astrólogos no consigan subir de nivel. Bueno, no consigamos nosotros subirles a ellos. Porque hemos pescado ya unos cuantos. Si es verdad que a lo mejor no hemos pescado tanto como haikus o tic tac. Eso es evidente. Pero... Aún así unos cuantos sí. Sí que hemos pescado. Porque yo creo que salen más o menos en todas las temporadas. Vamos allá. Un poco más. Lo que vamos a necesitar es bastante madera noble. Eso sí. Porque si necesitamos madera noble para mejorar las herramientas. Para los toneles. Que por cierto, habrá que poner más toneles. Digo yo. Para conseguir más beneficios. Un par más. Listo. Y otro más. Yo creo que con eso llegamos. No he contado. Pero así... Mira, un poco spin. Cuánto tiempo. Vamos a pescarlo por los viejos tiempos. Aunque ese será para cocinar. Obviamente. Otro cuerpo spin. Este ya no me gusta tanto. Mira. Aquí hay un astrónomo. Perfecto para acabar la jornada. Vamos a ver si sube. Vaya hombre. Eso está. Bien. Pues perfecto. Mira. Cuatro y cuatro. Justamente. Uno, dos, tres y cuatro. Y uno, dos, tres y cuatro. Bien. Vamos a poner los otros peces. A donar. Vente por aquí. Mira. Además tenemos vino. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos cinco haikus. Un boss iren. Y dos místicos. Ni tan mal. Vale. Vente aquí. Vamos a tener que hacer más jugo de tomate. Porque se está acabando el vino. Podríamos producir más. Poniendo aquí otro de estos. Pero bueno. Vale. Y me queda una hora. Voy a parar al guanaco. En este caso. Y voy a mirar a ver si por aquí tuviéramos. Yo que sé. Algún árbol para talar. Mira. Coge esta flor. Y aquí estamos. Pero no. Me parece que no hay nada. Así que. Vamos a volver a casa. No vamos a gastar la energía. Pero bueno. Tampoco nos ha sobrado una barbaridad de energía. Así que ni tan mal. Vale. Son y treinta. Por aquí. Vámonos a dormir. Uy. Mira. Si tenemos aquí un vino. Este vino sí que habría que ponerlo. Lo malo es que no tengo nada encima actualmente. Bueno. Cogemos aquí esto. Dale caña ahí. Y a dormir. Sí. Y a ver cuánto nos dan por el vino. Vale. El siguiente proyecto del clan es Cuentacuentos. Donde nos contarán todas las historias. ¿Cuánto hemos ganado hoy? 1900. Vale. Muy bien. La verdad es que el queso de setas ha dado muy buena cuenta. Lo que necesitaríamos es eso. Más barriles. Sin lugar a dudas. Bien. A ver cuánto vale el vino. 400 vale el vino. Bueno. Pues creo que la época del queso terminó. Y llega la época del vino. Sin lugar a dudas. A partir de ahora yo creo que sí. Vamos a intentar hacer eso un poco... Bueno. Lo mejor posible. Vale. Pues nada. Empezamos un nuevo día. Vamos a regar. Como ya sabéis. Esta zona. Ahí vamos. Por aquí. Vale. Igual habría que sembrar alguna cosa más. Pero lo vamos a ir sembrando. Como ya sabéis. La baja. Vale. Esto por ahí. Por ahí también. Tres aquí más. Uy. Sin agua. Vale. Por ahí estamos listos. Y por aquí también listos. Uno. Y dos. Perfecto. Bien. Vamos entonces a ver a los animales. Voy poniendo la flauta. Lo que la flauta no se puede mejorar. O eso parece. Vale. No sé si tengo a alguien reproduciéndose actualmente. Yo creo que sí. Pero igual no. A ver. Tú ya estás. Ostras. Tenemos que ir a por el jabalí ahora que lo pienso. Que ayer no fuimos. Vale. Y hay que crear también hilo. Hacía falta hilo. Pero bueno. Ahora lo. Ahora le daremos caña. No hay problema con eso. A ver. Ven aquí a tocar. Vale. Aquí tenemos un problema de pulgas. Me parece a mí. Vale. Vamos a dar cariño. A dolor de estómago. Vale. Eso es lo de menos en realidad. Vale. Pues ahora vamos a por una medicina para el dolor de estómago. Sin problema. Y aquí tenemos a alguien entonces reproduciéndose. O sea o no. No. No tenemos a nadie. Vale. Pues ahora mismo no podemos poner a nadie. Bueno. A los bisontes tal vez. Tres. Sí. Bisonte. Y bisonte. Vale. Es cuarta generación. Así que vengan y tan malos. Que vayan reproduciéndose. Y así vamos ganando nosotros. Vale. Vamos a poner esto aquí. Y... Uy, mira. Un árbol para talar. Ahora mismo lo voy a talar. Vale. Y... 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 De paso ya quito esto también. Bien. Ya tenemos hilo. Perfecto. A ver. Pon el hacha. Y vamos a talar esto cuando antes. Vale. Bien. Esa parte está. ¿Cuándo nos falta para llegar? Vale. Aún nos falta bastante para llegar a los 28.000. Venga. Llama aquí. Vamos a dejar... Cosas. Eh... Supongo que... Aquí donde vienen cosas que provienen de los animales deberíamos dejar el hilo, ¿verdad? Digo yo. Esto por aquí. Diría que nada más por ahora. Vale. Así. ¿Y esto qué hago con ello? Vamos a dejarlo aquí arriba. Por ahora. Y listo. Uy, mira. Si tenemos un montón de queso. Lo que no sé si tengo es vino. Para todo ello. A ver. Mucho dinero vamos a ganar hoy. Sí, señor. Vale. Aquí tenemos uno de vino. Y de momento yo creo que el vino añejo va a ser mejor que el otro. Bueno. Aquí no tenemos vino suficiente. Solo tenemos tres. Bueno. El resto hacemos queso y ya está. Un poco pasa nada. A ver, vente para acá. Uno, dos y tres. Vale. Y el resto... Queso. A ver... Aquí. Perfecto. Una seta, otra seta y otra seta. Y por aquí... El vino. Bien. Todos los barriles funcionando. Perfecto. Deja por aquí este queso. Y listo. Y tenemos que mejorar aquí la zona de barriles. A ver si lo podemos hacer hoy. Pero antes habíamos llamado al guanaco. Efectivamente. Vente por aquí. Ah, pero esto hay que bombearlo todos los días. Vale. Tengo nueve tomates. Vamos a ir poniéndonos por aquí. A ver. Pon la azada. Azada, por favor. Ahí y ahí. Perfecto. A ver, ¿dónde están los tomates? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Perfecto. Bien. Vamos entonces ahora al bosque. Vamos a ver si podemos traernos al... Ah, mira. Lo que pasamos por aquí. Vamos a hacer la donación de hoy. Que son seis quesos. Seis quesos y un vino. Bien. Pues lo he dicho. Vámonos al bosque. Y después en el bosque vamos a ver si podemos traernos al jabalí. Y alguna que otra semilla más. Vente para acá. Vamos. Ahí hay un poco de perejil. Cógelo. Que siempre viene bien. Listo. Vale. A ver si encontramos... No sé si... ¿Dónde era? Las semillas. Vale. Había habichuelas por aquí. ¿Qué tal, amigo? Aunque tenemos a los totem para guiarnos, el resto de personas también ayuda a darle forma a nuestras vidas. Vale. Agata y... Esto estaría muy bien, ¿eh? Naka y Agata. A ver si me acuerdo. Y se lo podemos dar. Vale. Por aquí las... Habas. Listo. Vamos hacia arriba. Vamos en busca, como os podéis imaginar, de ese jabalí que teníamos a medio doméstica. Coge la seta. Bien. Aquí tenemos zanahorias. Todo esto se va a ir ahora a la zona del regadío. De hecho, incluso estoy por dejar de poner el abono en la parte de arriba. Porque no me apetece mucho regar, la verdad. Por aquí hay un montón de jabalíes. Vale. Vente para acá. Conmigo. Y vamos a encandilarlo con nuestra música. A ver si se viene ya con nosotros. Los jabalíes eran fáciles de domesticar, si no me equivoco. Lo que sí que es verdad es que vamos a perder bastante tiempo. Claro, espera. Tal vez luego vamos a revisar 100% que sea hembra. Efectivamente lo es. Y lo invitamos. Venga. Abalí se ha mudado. Perfecto. Bien. Pues vamos a ver qué más semillas tenemos por aquí. Por aquí arriba. Venga, coge esta seta. Y vamos a coger también la quinoa. Qué bonito, eh. Esta vista de aquí. Me gusta bastante, la verdad. Vale, vámonos. Vamos a cogerle el escaramujo y volveremos a casa. A ver. Por favor. Vale, en la parte de allá del bosque no hay nada, ¿verdad? ¿O sí? No. Vale, entonces lo que voy a hacer es moverme directamente a la sabana. Y desde la sabana. Uy, a ver. Vale, lo puedo coger desde aquí. Cogemos lo que necesitemos, lo que haya por allí. Y así ya bajamos pues recolectándolo todo. A ver. Sabana. Listo. Vamos para allá. Necesitamos más Silex. No, más estaño, eh. No sé si mañana podré venir. Sería hoy el momento ideal realmente, pero bueno. Ya sabéis que... Que no es... Que ahora estoy en otros asuntos. Vale, a ver. ¿Dónde vamos? Vamos... Vale, bajamos por aquí. Por aquí parece que no hay nada. Los ajos de la parte de abajo, pero ya saldremos. Venga. Vamos para allá. Y tenemos que ver aceitunas. Lo que pasa es que las aceitunas creo que salen en... En verano, si no me equivoco. No ahora en invierno. Mira por aquí, ¿no? Vale, un poco más a la izquierda. Vale, aquí, aquí. ¿Y esto qué está? No, un poco le falta, pero... De momento no está. Vale, coge estas hierbas. Vamos a coger estas hierbas de arriba, que no sé ni qué son. Pero mira. Además hay más de las que yo he pensado. Mira, es lavanda. Vale, por aquí. Hacia abajo. ¿Hacia abajo? Sí. Hacia abajo. Está... Uy, todo este... Trigo rico, rico. Maravilloso. Venga, vamos por aquí a ver los garbanzos. Creo que eran... Seguramente nos gastemos algo de dinero en semillas. Aunque no sé si hoy. A ver, vente por acá. Aquí tenemos esto que eran... Creo que eran garbanzos. Ah, no, es sésamo. Vale, pues bien. Y ahora vamos a por los ajos. Vamos para allá. Sin dilación. Sin temores. Vigilad los pantalones. A ver si llegamos. Mira, un par de plantas más. Y ahí arriba había algo, ¿no? Vamos a ver. Por aquí abajo. Siguiendo las huellas. Me extraña mucho que haya huellas... Por el camino que nosotros vamos, la verdad. Pero bueno. Mira, aquí tenemos unos cuantos ajos... Que nos van a venir maravillosamente bien. Vale, vamos a ver si podemos sembrar todo esto. Y después veremos el resto de cosas. A ver, baja por aquí. Vente aquí a esta zona. A ver, pon... Lazada. Ahí. 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 Aquí también. Vale, me ha quedado bastante bien integrado todo. Bueno, también es verdad que... Que aquí lo tenemos como lo tenemos. Pero bueno. Bien. Perfecto. Pues vamos a las semillas. A ver. Cuatro ajos. Pues mira. Estos ajos, por ejemplo... Aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Maravilloso. Habas las voy a poner aquí arriba. Uno, dos, tres y cuatro. Ah, no. Espera, que tengo una más. Bien. Luego tenemos el trigo. Que se va a venir aquí, por ejemplo. Perfecto. Me sobra. Me falta uno ahí. Sésamo. Pues mira, para este lado. Y de hecho, ya que estás, quita esto que por ahí va a bajar el agua. Vale, te seguimos teniendo más sésamo. Vale, está ahí. Maravilloso. ¿Y qué más semillas tengo? ¿Tengo alguna más? Remolacha y patatas. Pues mira. Uno, dos, tres, cuatro. Patatas. Y remolacha. Una por ahí. Y otra por aquí. Vale, no tengo encima ahora mismo esto. Pero bueno, vamos a... Vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos a ver si podemos coger... Ahí alguna cosa más. Aquí semillas. A ver si podemos coger, pues eso, conchas o semillas. Tampoco creo que nos falte... Uy, espera, coge esto. Eso sí. Vamos por abajo. Vale, concha de mejillón. Berza de mar. Además las berzas de mar, si no me equivoco, nos van a servir para el verano. Así que hay que plantar una buena cantidad. Concha azul. Vale, estos son... Palmeras que talé y que ahora se dispondrán a crecer. Me imagino. Vale, aquí otra berza de mar. Vale, me habéis dicho con anterioridad que no había visto yo los copos. Pero en primavera no veo copos ni dátiles. No veo nada de eso. Así que igual o salen al final o no salen. Y salen solo en verano. En cualquiera de los casos me da igual. A ver... Vale, ahí hay una concha. La cogemos ahora a la vuelta. La berza esta aún no ha crecido. ¿Y por aquí qué? ¿Hay algo más? Vale, perdiendo el tiempo. Vale, ahí podríamos subir directamente al pueblo. Pero como sé que por aquí puede haber alguna cosa. Pues prefiero volver. Vale, lo que sí que es verdad es que no había dado nada. Vale, pues voy a ver si puedo subir a por los... A por los espacios que me quedan. Un cofre ahí estaría bastante bien, creo yo. A ver, sube. ¿Estoy subiendo bien? Diría que sí. Uy, el vino. A ver, deja esto aquí, deja esto aquí. Bien, listo por ahí. Vamos a ver si dejamos... He cogido 50 setas. No, es que traigo las setas de aquí, fijo. Efectivamente. Vale, deja eso por ahí. Vamos a ver si dejamos todo un poco ordenado. Ahí, 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 ahí. Muchas cosas, sin lugar a dudas. Muchas, muchas cosas. A ver, aquí que dejamos este vino. Bien, el pez por aquí. No, el pez aquí no cabe. Actualmente no hay sitio para él. Lo que sí hay sitio es para la pluma. Bueno, y las conchas también. Vale, necesitábamos Nácar y creo que eran dos de Nácar. Y el resto no recuerdo qué era. ¿Qué sería? Ni idea. La verdad es que ni idea. ¿Sería Sardio? No, era esto. Ágata. Creo que era esto, Ágata. A ver si no me equivoco. Vale, ¿dónde habíamos puesto entonces...? Ah, creo que lo habíamos puesto aquí arriba. Efectivamente. Y ahora crearemos un cofre para dejarla ahí y todo. Que tiene más sentido que aquí arriba. Vamos para abajo. Para aquí. No se pueden conectar más zanjas a esta bomba. Ya. Entonces, espérate. A ver, hay que drenar esto. Vale. Si quito esto de aquí... ¿Qué hora es? Porque no quiero que se me ponga... Tarde. Vale. Vamos a poner la antorcha. Esto no lo puedo... Ah, porque tengo que quitar... Buah, tengo que quitarlo todo. Pues nada, elimínalo y ya está. A ver. Tú quítate de aquí. Y vamos a poner esto todo otra vez. Vale. Ahí vamos. Bien. Vale. Pon uno ahí. Y a ver cómo hacemos esto. Claro, porque... Bueno, creo que mañana lo haremos, pero aquí seguro... Además, ahora mismo no se ve. Eso tendría que entrar así. Para ser bien. Y claro. Aquí, pues... Vamos a desperdiciar, seguramente. Pero aunque pongamos esto hasta aquí, que es lo más largo... Aquí tendríamos que poner otro. Y ahora mismo no tengo material. Venga, vámonos para dormir. Desperdicio de energía de nuevo. Pero día yo creo que productivo. A dormir. A ver cuánto ganamos hoy. Que hoy tenemos que ganar... Más de dos mil. Según yo. A ver cuánto hemos ganado. Dos mil cien. Perfecto. Vale. El vino de colirrábano añejo. A lo mejor hay vinos mejores. No digo que no. Este vale cuatrocientos once. Pero... Nos da el doble que los quesos. Al final estos quesos son seis y nos dan... Mil seiscientos. Al final son hacia doscientos por queso. Más o menos. Lo que pasa es que el queso sí que se da más rápido. Habría que hacer una... Un cálculo ahí. Potente. Vale. Diez mil. Vamos a hacer un día más. A ver si dejamos más o menos arreglada la parte del huerto. A ver, vente para acá. Que hay que... Mira. Ahí ya cosecha. Vale. Aquí... Voy a mantener... Uy, mira. Conocimiento tres. Maravilloso. Voy a mantener esto porque al final ahí sí que tengo puesto el... Uy, espera. A ver. Bien. Ahí sí que tengo puesto el abono. Pero en el resto no. Y de hecho lo... Lo voy a mantener de momento así. Hasta ver... Qué... Qué hacemos. Mira, el abuelo ya me ha madrugado bastante. Vale. Por ahí... Y por ahí. ¿Esto qué? También es para recolectar. Mira que bien. Vale. Por aquí tenemos... Un montón de cosas. Vale. Cosecha y déjate de... De malgastar recursos. Vale. Ahí zanahorias. Maravillosamente bien. Ah, sin agua. Claro. La he malgastado y ahora no tenemos agua. Evidentemente. Vale. Por ahí. ¿Y qué podemos plantar en esta zona? Pues... Yo diría que... A ver. Riega aquí. Y riega aquí. Uy, mira. Si aquí también tenemos sonris antes de invierno. ¿Vale? Vale. Voy a venir aquí con esto. Y lo voy a dejar así. La laicaña. La laicaña. Dejamos esto por aquí. Coge esto. Dejalo también por aquí. Coge esto. Y ahora vamos a vaciar. Estamos un poco llenos. Venga. A ver. ¿Qué flores tengo? Tengo... Esta. Y tengo... Esto también. Bien. Vamos a dejar la cosecha. Ajos. Habas. Zanahorias. Más ajos. Y... Creo que nada más. Bien. Vento por acá. Aquí deja la miel. Y... En principio creo que estaríamos... A ver. Vente aquí. Eso sí. Déjame este pescado. Que no me hace falta para nada. Y coge aquí estos dos hilos. Que me van a hacer falta para crear... Otro extensor de regadío. Dale caña. Perfecto. Bien. Tengo algo más que haya que dejar. De momento parece que no. Bien. Vale. Nos faltan los animales. Ostras. Por cierto. Hay un... Hay un animal... Que tiene... Eh... Que está malo. Tenemos que hacerle la medicina para... Curarlo. A ver. Dame... Uno de estos. Y era para el estómago. Si no me equivoco, ¿no? Perro de agua. Medicina. Esto. Lo pondría. Para el resfriado. Para el estómago. Bien. A ver. ¿Dónde están las medicinas? Estómago. ¿Qué nos falta? Ah. Nos falta otra hierba. Vale. Era esta, ¿verdad? Sí. Pues verdad. Ahí estamos. A ver si ahora sí. Estómago. Perfecto. Bien. Ponlo por aquí. Y vamos a ver... A ese pobre animal. De hecho, probablemente... Los metamos a todos en casa. Era este. Bien. Ahora ya está mejor. Maravilloso. Bien. Vamos a tocar la flauta. Y tenemos aquí a todo el mundo fuera. Ahí, dándole cariño a todo el mundo. Vale. Vamos a tocar por aquí la flauta otra vez. Que no se quede nadie sin su respectivo concierto musical. Vale. A ver... Ya no sé quién se ha... Quién ha sido mimado y quién no. Vale. ¿Tú qué tal vas? Bueno, aún te falta bastante. Y como digo, la producción de jabalíes mejores ha quedado truncada por ahora debido a ese fallo que tuve. Vale. Jabalí por aquí. Claro, este pelo es del jabalí nuevo. Y es bonito, ¿eh? Así en gris. Me gusta. A ver, vente por aquí. Aquí no hay nada. Bueno, bien. Perfecto. Sin problemas por ahora. Vamos. Vente por acá. ¿Qué tengo por aquí? Bueno, tengo algunas cosas, pero... Nada importante. O sea, a ver. Y a ver si por aquí pudiera poner todo el tema de toneles. No sé si se puede ampliar, la verdad, esto. O sea, la casa, aún más. Ponerlo en lo que sea, una bodega o algo así. Ahora hablaré con Kroll a ver qué me dice. No sé si estará por aquí por su casa. Debería estar, pero quién sabe. Ah, mira. Aquí está. ¿Por qué mi única hija trabajadora tiene que hablar con un martillo? Bien visto, bien visto. Gestionar edificios. No, me parece que no tengo ninguna posibilidad. Incluso te mejora, ¿eh? Corral de cría, granero, cobertizo de animales pequeños. No, ahora mismo no puedo mejorar absolutamente nada. Así que la casa nos toca quedarnos como está. Por cierto, la regadera está finalizada. Maravilloso. Ven de para acá. Vamos a recoger esa regadera. Coge también estos tomates. A ver. Hola, ¿qué tal? Bien. Regadera mejorada. Maravilloso. Y ahora necesitamos... Supongo que no tengo para mejorar el hacha, ¿verdad? No, nos falta un poco de estaño, ¿no? Mucho. A lo mejor, si nos apuramos, podemos ponerlo ya a mejorar. Ya lo veremos. A ver, lo primero de todo, vamos a ver si podemos arreglar esto. Vale. Vente para acá. Yo creo... Me parece a mí que lo mejor va a ser colocar esto. Lo que pasa es que no. No sé por qué. A ver, con esto. No. No me deja, no me deja. Vale. Deja esto por aquí. Pero en cada intersección ir poniendo, por así decirlo, estos aparatos. Vale. Deja aquí un cofre. Ahí. Y deja esto aquí. Bien. Perfecto. Vamos a bombear todo esto. Y listo. Perfecto. Vale. Algo menos de lo que preocuparse. Bien. Vamos para casa. Vamos a ver a Buak. Ah, necesitaríamos plantar algo ahí. Vamos a... Y vamos a poner más de esto. A ver. No sé, el vino de tomate, lo bueno que será. Bien os lo digo. A lo mejor es un desastre de vino, pero de momento como es lo mejor que tenemos y los estamos haciendo de muy buena calidad, pues a ver qué tal sale el vino de tomate. La verdad es que por cómo suena, no suena nada, nada bien. Pero bueno. Veremos qué tal. ¿Cuál es la una? Vale. De momento vamos a dejarlo por ahí. Creo que he desperdiciado algo, pero me da igual. Vale, ahí. Perfecto. Déjame esto aquí, déjame esto aquí, déjame esto aquí. Vale, ¿dónde está Buak? A ver, Buak estará abajo del todo. Ahí está. Vale, está en el medio del pueblo. Eso está genial. Vamos a ver al abuelo a comprarle trigo para cosechar. Hola abuelo, ¿qué tal estamos? A ver. Abuelo adoptivo. No abuelo al fin y al cabo. Vale, dame, yo que sé, 10. Que de momento no hay problema por eso. A ver. Hemos gastado... No nos ha cobrado dinero. O nos ha cobrado muy poco, una de dos. Vale. Una ahí. Y el resto me lo quedo. Ya lo pondré en otro momento. Vale. Pues vamos a ver entonces a Buak. A ver si podemos mejorar eso de la torcha. Hola, Buak. Mira. Quiero que me mejores... Bueno, que me crees esto. Nacar y Alatar. Perfecto. Bien. Colgante de luminiscencia. Vámonos a la parte de abajo. Vamos a teletransportarnos a la... A la cueva. Y a ver si me da tiempo. Necesitamos 7 de... De Silex. Ah, espera. ¿Tengo algo para donar? No, me parece que hoy no es día de donación. Vale. Sala de Osa... Venga, sala de Osa. No sé si ahí ya había Silex. La verdad. Creo que sí, pero no estoy seguro. Vale. No, espera mejor. Habitación acogedora. Y habitación acogedora. Que ahí seguro que hay Silex. Bien. Aquí hay. Perfecto. Coge el mazo. Dale caña. Bien. Uno. Vale. Por aquí no hay más. Vamos para atrás. Y a ver si más atrás... Encontramos... Ese tan ansiado Silex. Vale. Voy a intentar pasar un poco del cobre. Aunque nos vendría bien. Pero... El oro sí, obviamente. Igual que la plata. Pero no veo Silex. Creo que me he equivocado de zona. Vamos a venir por aquí volando. Y a ver a ver a dónde vamos. Necesito Silex. De momento tengo bastante poco. Por no decir prácticamente ninguno. Vale. Coge este oro. Necesito... Ocho, me parece. De Silex. Ni rastro. Vale. Ahí, ahí. Vale. Y aquí vamos a tener que cambiar la herramienta. Dos, por lo menos. Uno. Vale. Vale. Aquí hay un poco más. Tenemos que irnos... Rápido. Porque si no, no va a ser posible. Vale. ¿Y yo para qué rompo esa piedra? No, nada. Mira, ahí hay más Silex. Maravilloso. ¿Otros dos? No, uno solo. ¿Cuánto llevo? 12. Necesitamos un total de 15. Vale. Coge el oro. Eso sí. Bien. Por aquí. El sin rastro de Silex. Bueno. Bueno, Silex. Estoy hablando todo el rato de Silex. Pero en realidad... A lo que me refiero es al estaño. Al menos esa piedra nos ha dado uno. No esta la otra. Aquí vamos a coger un poco de plata. A ver, sin energía. Comete esto. Vale. Buscando ahí el beneficio de... De... El estaño. Pero me parece a mí que no... Que no vamos a ser capaces a llegar, eh. Vale, ahí. Que rompe esto. Más bien, ahí está el estaño que nos hacía falta. 16. Vale. Bien. En la parte de abajo hay para teletransportarnos. Nos teletransportamos al pueblo. Y en principio no debería haber problema. Vale. Por ahí se sale. Rompe esto. A ver. ¿Dónde tenemos aquí la salida? Vale. Vente para acá. Rapidísimamente. Son las 6 y media. Vale. Voy a hacer un esfuerzo. Voy a coger esto. Yo creo que me da tiempo, eh. Vale. A ver hilo. Vámonos. Junto aquí. Junto aquí. Y nos vamos a tierra. Vámonos. Allí tenemos al guanaco esperándonos. Y ahora lo que tenemos que hacer es coger a... Mira. Si aún es pronto, eh. Se hace de noche ahora a las 7, supongo. ¿Dónde estará? Acre. ¿Estará aquí en casa? Esta no es su casa. Esta sí es su casa. Vale. Por aquí no está. A ver. ¿Dónde está Acre? Sube. Ah, está en el centro del poblado. Perfecto. Pues venga. Vamos a decirle que nos mejore el hacha. Muy posiblemente nos la podríamos encontrar viniendo para casa. Pero bueno. A ver. Aquí está. Hola, amiga. ¿Qué tal? Vale. Sin duda el hacha. Es lo mejor que podemos hacer. 1.200. Ojo, eh. Que es cara de narices. Venga. Pues a ello. Compañera. Vale. ¿Cómo vamos? Despacio. Vale. Sin problema. Bien. Vamos a por los peces que tenemos para donar. Y damos una vuelta por aquí en busca de madera noble. Vale. Nos hemos gastado bastante dinero, eh. Todo se ha dicho. Pero bueno. Ahora. Mira. Ahí hay dos árboles que vamos a venir y talar isofactamente. Eso de isofactamente no existe. Pero bueno. Vale. Vente para acá. Ahí estamos. ¿Dónde vas tú? A ver. Ahí señor. Venga. Vamos a talar estos dos árboles que nos vayan dando madera noble. Bien. Ahí. Y fijaos que no sé cómo. Hemos gastado un montón de madera noble. Y más que vamos a gastar ahora creando. Bueno, ahora o en el futuro creando más toneles para cosechar cosas. A bañejar cosas. Vale. Aquí hay otro árbol. Háralo. No me queda energía. Bueno. No pasa nada. Aquí hay energía para todos. Vale. Y es que al final. Últimamente todo requiere madera noble. Entonces. Cuanto antes podamos cortar estos árboles y que vayan creciendo de nuevo. Pues más obtención de madera noble vamos a tener. La otra opción es obtenerlo en la sabana. Pero. No quiero cortar árboles en la sabana. Porque. Después me quedo sin aceitunas. Y como no sé exactamente cuáles son los que dan aceitunas. Y cuáles son los que dan. Almendras. Creo que. No sé si hay alguno que da almendras. Vale. Aquí tenemos otros dos. Vale. No nos va a tocar comer de nuevo. Pero sin problema. Dale ahí. Perfecto. Uy. Súbete. Que he fallado. Dale aquí. Y eso. Cada día que adelantemos. Pues es un día más que va a estar creciendo el árbol. Y un día más en el que. Pues bueno. Obtenemos más madera de manera pasiva. Al final tienen. Como los árboles tienen que crecer. Pues si no. Todo el tiempo que no estén creciendo. Es tiempo perdido. Vale. No sé si quedará alguno más. Mira que por aquí hay otro. Y seguro que alguno no estaba ni siquiera. Creciendo. Pero bueno. Yo ya. Ya que estoy aprovecho. Vamos a llegar. A ver. No me queda energía. Vale. Por ahí. Vale. Bajamos aquí. Parece que no hay más árboles. Vamos a talar este. Ya que tengo energía. Pues. La aprovecho. Y oye. Al final esta madera también nos hará falta. Y. Y si va creciendo. Pues oye. Eso que tenemos ganada. Vale. Me parece. Mira aquí hay otro. Ah no. Pero este no lo podemos talar. Para nuestra desgracia. Está ocupado. Vale. Por ahí nada. Y por aquí. Por este otro lado. No creo tampoco yo. Que haya. Pero lo que hay es mucha fibra. Por ahí. Por esa parte de abajo. Tenemos. Tenemos que tenerlo en cuenta. Porque. Nos viene bien. A ver. Aquí cuenta. Ah. Hay fibra de sobra. Bien. Y por aquí. Por aquí nada. Vale. Pues diría que en principio. En ese aspecto. Estamos bien. Vale. Voy a quitar por aquí madera. Para gastar. La energía que me falta. Y luego quitaré piedras. Porque como por aquí. Vamos a poner. Toda la zona de cultivos. Pues. Ya aprovecho. Y gasto energía. Vale. Coge esto. Y vamos a quitar piedras. A ver. Si quitamos estas de aquí. Si me da para quitarlas. Claro. Vale. Si. Voy a seguir con las pequeñas. Porque la grande. A lo mejor me quedo a medias. Y. No era lo que pensaba. Vale. Sin energía. Vale. Coge el guaraco. Y nos vamos directamente a la cama. No me ha dado tiempo. A poner los toneles. Pero bueno. Eso es lo de menos. En realidad. Ya los pondremos. En el futuro. Realmente. Uy. Mira. Vamos a aprovechar. No voy a llegar a dormir. Pero. Sí que producimos uno más de vino. Pasa que mañana nos tocará. Nos tocará beber. Beber. Bueno. O comer. Y bueno. Sin más dilación. Yo me despido por aquí. Muchas gracias a todos. Por ver el episodio. Muchas gracias por estar acompañándome un día más. Y hasta la próxima. Chao. Chao.